Hola que tal me presento, mi nombre es Alexis García Montes y soy pasante de la licenciatura en nutrición. El día de hoy les platicaré cuál es la manera correcta de hidratar el cuerpo. Hay que saber que los seres humanos somos seres vivos que dependemos mayoritariamente del agua para sobrevivir y cuando el cuerpo carece del líquido necesario, muchas de sus funciones usuales comenzarán a perderse o a complicarse. Requerimientos mínimos de líquido. Para un adulto sano es de 3 litros al día para hombres y 2 litros para mujeres. Sin embargo, esto puede variar según el clima, el nivel de la actividad física y la altura entre otros factores. El 80% del consumo se obtiene del agua natural potable y el resto, que es el 20%, se obtiene de alimentos como frutas y verduras. ¿Cómo pierde agua el cuerpo? Algunas veces estamos expuestos a climas con más radiación y humedad. Lo que provoca mayores posibilidades de que una persona se deshidrate, ya sea mediante el sudor, la orina o cualquier función interna. Forma correcta de mantenerte hidratado es hacerlo progresivamente a lo largo del día. No es aconsejable hacerlo todo en un solo momento. Cuando se ingiere el líquido poco a poco, el organismo lo asimila mejor y lo puede transportar a su ritmo por todo el cuerpo. Mientras que si se hace una sola ingesta, se satura y debe expulsar mucho líquido por medio de la orina. Es recomendable hidratarse por medio de agua natural potable, pero también para hidratar al cuerpo sirve el agua de fruta natural, leche, jugo natural, frutas, verduras, caldo o sopa. La sed es un indicador tardío de deshidratación. Por ello, no debemos esperar a que la sed sea el parámetro para la ingesta de líquidos. Cuando el agua consumida compensa la cantidad perdida, el agua del cuerpo está en equilibrio, lo que favorece su funcionamiento adecuado. ¿El agua solo sirve para calmar la sed? No, el agua tiene muchas funciones importantes en nuestro cuerpo. Por ejemplo, Mejora la concentración, reduce las probabilidades de contraer gripe común, en personas asmáticas disminuye el riesgo de sufrir un ataque agudo. Favorece la digestión y absorción de los nutrimentos de los alimentos, reduce el riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer y problemas del corazón. Previene la formación de piedras en los riñones, ayuda a lubricar las articulaciones, y disminuye el grado de acidez en el estómago. Las consecuencias por no hidratarse correctamente son las siguientes. Fatiga, debilidad, mareo, calambres, dolor de cabeza y dolores musculares. Eso es todo por el día de hoy, espero haya sido de su agrado, muchas gracias por su atención.